Mientras el alcalde Sisto Cedina Soto dice que no debería de cobrar la entrada al Parque Irecua, la directora del recinto, Silvia Falcón Romero, aseguró que venderán una credencial en 15 pesos para el acceso y en caso de que los foranos no quieran pagarlo, la entrada costará 20 pesos. Lo anterior, después que el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que analice si se cobraría la entrada al parque para que sea autosustentable y evitar que decaiga como las deportivas de la ciudad. Entrevistado por separado, la directora de Irecua, Silvia Falcón Romero, indicó que se venderá la credencial de acceso en 15 pesos cada una. Mira, la credencial va a ser credencial única, la van a solicitar por una sola vez, se va a pagar el plástico, únicamente serían 15 pesos y con eso vamos a tratar de mantener más seguridad y más orden en las entradas. Esto contrabiria lo ha señalado por el alcalde, quien ha sostenido en varias ocasiones que no pretende cobrar el acceso. Sin embargo, Falcón Romero señaló que los visitantes provenientes de otros lugares podrán sacar a credencial pues solo perderán 5 minutos o en su defecto deberán de pagar 20 pesos. INSEE además señaló que para el área de credencialización del parque no se tiene destinado de recurso. Finalmente, Cito Cetino Soto dijo que todos los gastos, presupuestos, todo será validado por el siguiente gobierno municipal para que se apruebe algo que vaya a tener rumbo y con ello evitar que la actual administración tome decisiones que posiblemente sean desechadas por el siguiente gobierno. Edith Domínguez, Zona Franca.